La verdad que la situación es preocupante porque han bajado directivos de Renault, la empresa Metalur Catandil, el 98% de las acciones pertenecen a Renault y nosotros de hace mucho tiempo venimos denunciando que hace 4 años Renault no permite cotizar las piezas ni hacer inversiones. Y eso ha traído aparejado a que hemos perdido cualquier entidad de clientes. Nosotros teníamos una cartera de 115 clientes, hoy quedan menos de 5 y fundíamos 1.500 toneladas y hoy estamos fundiendo 300, 400 toneladas nomás. ¿Y con qué argumentos no permitía hacer inversiones? ¿De qué tipo de inversiones se trata? Las inversiones son para ser competitivos. O sea, sabemos que Renault es una multinacional poderosa que tiene acuerdos internacionales, pero acá en Tandil no lo respeta bajo ningún punto de vista y lleva un vaciamiento. Al no permitir hacer cotizaciones y no permitir las inversiones, lamentablemente hoy han bajado con muchísima plata a ofrecer indemnizaciones muy buenas y los compañeros prácticamente la están aceptando. ¿Cuánto personal tiene esta Metalúrgica? Hoy, en la actualidad, tenemos 125 compañeros afiliados a UOM, más otra empresa más contratista que también tiene 35. En total tenían 160, más todo lo que es el comedor y el servicio médico que tiene y los mandos intermedios. Estaríamos hablando en total de 180 o 200 personas trabajando. ¿Y cuánto hace que funciona? Más todas las empresas satélite que trabajan. ¿Cuántos años hace? No, la empresa viene de más de 70 años, pero ya le digo, sí, sí, y supo tener 3.000 trabajadores. Claro. ¿Qué tipo, discúlpeme que no conozco el rubro, pero qué tipo de piezas se realizan ahí? Todo lo que es parte para el automotor, todo lo que es parte para el automotor. Nosotros hemos tenido clientes, por supuesto, que es Renault, ¿no? Renault nos mandaba piezas porque el 98% de las acciones son ellos, pero después le fundíamos prácticamente a todos, a Perkin, a Escaña, a todo lo que sea automotor y piezas pesadas. Se hacían acá y con muy buena calidad. Me imagino que para Tandil entonces será bastante pujante a nivel económico también la producción de esta metalúrgica. No, a Tandil no le interesa, ni al gobierno, ni prácticamente a ningún político. Esta es una ciudad que se ha realizado ahora últimamente, en los últimos 10 años turística, la están desindustrializando. Y no les interesa. Nosotros perdimos una empresa dentro del parque industrial hace más o menos 2 o 3 años con un conflicto enorme porque eran capitales brasileños a las cuales se mandaron a mudar y dejaron todas las máquinas así. Y a los compañeros también, no les pagaron. Tuvimos un conflicto de 4 o 5 meses y donde, bueno, la única protesta que hacíamos nosotros era que aparecieran esos capitales brasileños para que nos dijeran, si no es que es mala empresa, que les pagaran las indemnizaciones como corresponde. Y fue tal así, que bueno, que aparecieron y hoy no tenemos más. Ninguna de las 130 compañeros no están más. Usted dice que están desindustrializando la ciudad de Tandil, que esto viene ya desde hace un tiempo como un plan, dice usted. ¿Y qué tipo de economía es la que se fomenta? No, son todas las políticas, piensan vivir de las políticas regionales y del turismo. Es una ciudad muy linda, la cual está trayendo muchísima gente y muchos capitales, inversiones en todo lo que es la rama de construcción. Y bueno, entonces tiene unos paisajes muy lindos y, bueno, tienen ese pensamiento. No tienen un proyecto industrial, lamentablemente es una Detroit chica. Entonces, lo que pasa es que el turismo tiene sus épocas, sus momentos, sus fines de semana. Pero bueno, es una ciudad grande también, Tandil. Sí, sí, también tiene 150.000 habitantes y se radican 3 o 4 familias. Acá es una ciudad muy linda, la verdad que yo la quiero mucho y soy de acá. Pero lo que no entiendo es por qué, como nosotros vemos que cuando hay problemas en otras ciudades o en provincias, hasta el mismo gobernador o el mismo intendente están en apoyar los puestos de trabajo. Acá no les interesa, se cierran las empresas y no mueven un solo dedo. Y después nos quejamos de que hay delincuencia y inseguridad y todo eso. Nosotros sabemos de que no hay oferta laboral acá en Tandil, no hay oferta laboral.